Voz de la Patria Grande Después de tres años de no ver a su hijo Rolando, procedente de Holguín, en el oriente de Cuba Nancy llegó hoy a Miami para reunirse con su hijo y toda la familia gracias al programa de parol para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos anunciado por el presidente Biden hace una semana ¿Qué siente ahora que tiene toda la familia reunida? Que volví a empezar a vivir así de nuevo Para Rolando esta reunificación ha sido un momento especial Mairelis, esposa de Rolando, se encargó de organizar todos los detalles para la solicitud del parol para su suegra Me siento muy emocionada y estábamos, tú sabes que no lo podemos creer porque apenas hicimos la aplicación el sábado y ya justo el martes en la noche ya estaba todo aprobado para que ella pudiera volar porque ella decidió volar el viernes para estar unos días más con la familia El proceso fue rápido, bastante rápido Para concluir el proceso Nancy tuvo que descargar la aplicación móvil CBP One pero tuvo que hacerlo con un VPN como advierten los comentarios en la tienda de aplicaciones de Apple pues de lo contrario no funciona en Cuba Fue fácil, sí, porque escanean la foto, la cara, el rostro, el pasaporte y algunas preguntas sencillas Tu mamá está aprobada para venir y él me dice no, no puede ser, pasaron dos días La emoción es difícil pero realmente se siente uno feliz Esperarla, pasar tanto tiempo sin verla y saber que en unos cuatro días ya va a llegar parece mentira Hoy su hijo y toda la familia están agradecidos por todo el futuro que se abre para ella en Estados Unidos El país le dio la oportunidad de hacer una petición de un permiso de trabajo Trabajar, pasar el primer tiempo con ella, hacerla disfrutar lo que quizás no ha podido disfrutar en tantos años Y en especial conocer a sus dos nietos que no los conoce y ya uno tiene dos años y medio y el otro tiene un año ¿Cuáles son sus planes más inmediatos? Liberar a los que quedan, tráelos, que vengan Voz de la Patria Grande Gracias por ver el video